¡Hola! ¡Me llamo Félix Celatre, también conocido como Xamanu! ¡Hola! ¡Me llamo Israel Elisarvaz! ¡Hola! ¡Yo soy Iván Mejía! ¡Hola! ¡Soy Enzo! ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Jorge Ram. Y en esta ocasión vengo a invitarlos a un evento que se llevará a cabo el día 17 de abril en la ciudad de Puebla, el DrupalCamp México. Yo voy a asistir, pero empecemos por saber qué es Drupal. Drupal es un sistema de gestión de contenido, un software de código abierto, modular, multipropósito y configurable, que permite publicar en una página web artículos, imágenes u otros archivos. Así como crear foros, encuestas, votaciones, blogs, tiendas en línea, comunidades y muchas otras cosas más. Si te interesa empezar a crear una página web, puedes ser un profesional en búsqueda de una mejor solución. Ven con nosotros al DrupalCamp. Habrán talleres, conferencias, muchas prácticas entre la comunidad. Entra a DrupalCamp.mx Y encuentra toda la información sobre el evento. Adelante, los esperamos.